¡Suscríbete al canal! Estamos en el nivel de autor llamado Theorams Manor, un nivel de autor creado por Triso50-12, único nivel de este autor que sí que pertenece a la categoría de Cave Cat. Este nivel creo que puede ser un nivel complicado, aunque es más corto que el anterior que hemos grabado, el de TR Player, pero puede ser un poco más complicado. Vale, se ha abierto esto al coger la cabeza, creo. ¡Hostia! Vale. Hay espacios, arrastreo, ultra y primero ocultos. Es una de las cosas que dicen los análisis, y aquí tenemos el primero. Un poquito nos queda para acabar la categoría de Cave Cat ya, solo cuatro niveles más. Costó el nivel de Hanging Secrets of Babylon, pero bueno, lo hicimos, lo hicimos. El resto de niveles deberían de ser más sencillos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Mmm, se le va eso ahora Vale Pero esta puerta no se había abierto Ah, y un espíritu Cojonudo Yo primero me meto aquí ¡Ah, esto es un secreto! Ok Bueno, el espacio de rastreo entonces Era para un secreto ¡Coño! Es un secreto con trampa ¡Fuck! Bueno, vale, ya está todo Mira, tenemos ballesta con láser Y encima tenemos munición explosiva Más no se puede pedir Lo único podría extinguir este espíritu Eso estaría bien Nada, es aquí, vale Por suerte es aquel lado Ha sido suficiente así, supongo Vale, que moveré esa columna más tarde Que no sea un puzzle De bloques estos A los eternos, por favor Mierda, mierda Nooo Nooo Me lo imaginaba Puedo tapar la salida Eso sí Si no, no habrá forma de resolver el puzzle Tío, por suerte Tío, por suerte Están saliendo pocos niveles de autor últimamente Y ahora sí que estamos pudiendo avanzar bastante, tío Después de poner una salida en el amber calendar y demás No, 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 no Bueno, esto ya es más fácil Pues hoy en principio si todo va bien deberíamos poder hacer 5 niveles No será la locura de 9 niveles de ayer Pero unos 5 Yo creo que sí Ah, también habrá el tramo de antorcha, ok Sí, me imaginaba que tenía que hacer eso, no había más opciones Ah, y otro espíritu, y he bloqueado la salida Este sí que no es un buen sitio para un espíritu Se supone que tengo que recolocar esto Con espíritu detrás es complicado A ver hasta qué punto me jode Sí, pero es que no puedo volver tampoco a la estatua, ¿no? Ah, muy bien Pues a lo mejor esto me obliga a usar trucos, eh O los pantos Vale Tengo que hacer el puzzle, ¿vale? Es que no sé Aquí viene a poner un espíritu ahí Ah, al final se extinguió A pesar de que la estatua está a tomar por culo Bueno Pues menos más Un problema menos ¡Ah! 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 LOL Bueno, de momento el nivel es bastante facilito, de momento Solo que hay esqueletos incluso por aquí abajo, mierda ¡Ah! 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 Por suerte parece que hay suficientes bengalas Pues los niveles que me quedan de Gave Cat Son de 4 autores diferentes Con 4 niveles 4 autores diferentes 4 autores diferentes 5 autores diferentes Pair 2 hay 20 0 El Es un nivel con abuso de esqueletos Comprendo Ay, Dios mío Pero cuantos bloques hay en este nivel Claro que sí, tío Para este puzzle ya vamos a mirar videoguía directamente, eh Que ya me está tocando la polla en todo puto bloque Es eso, voy a empezar a hacer cosas de forma ilegal y no quiero A ver ¿Por dónde empiezas esta sucesión de movimientos? Vale, es este bloque el primero, vale Vale, a lo mejor era eso nada más Ojalá Quiero suponer que el puzzle era eso solo Está habiendo un abuso de bloques que no veas Seguro que habrán muchos más Que el nivel además corto no es No es tan largo como el de Terra Player Pero no es un nivel corto tampoco este Hombre, si fueran todos niveles cortos ahora Lo abriamos con todo hasta RLS Es en muy poco tiempo Tampoco es cuestión de eso Vale Rodo bastante pronto Aquí tenemos los puntos No es pequeño cortar No es pen ok Si es posible que el puzzle no se me despegue No es posible que el lugar se me despegue No es divertido No es posible que el núcle se me despegue ¿カheto? ¿Vale? ¿Y el núcleo ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo estoy entendiendo, la verdad. ¿Es por un lugar por el que ya fui? No lo comprendo. ¿Se supone que es aquí? ¡Hombre! Tengo que espantar a estos. Si no, tengo que retroceder demasiado. A ver si lo logro, si no es por nada. ¡Iba a curarme! Debería de pausar hasta extinguirlos, eh. ¡Hasta espantarlos, querido! Siempre tarda un poco esta técnica en salir, tío. Es la mierda. Vale, voy a pausar hasta espantarlos mejor, si no pierdo mucho tiempo de video. He estado como 3 o 4 minutos, pero por fin lo pude, puto, hacer. Al fin puedo jugar. Ya van 3 putas veces que me persiguen espíritus. Yo creo que ya es suficiente. De espíritus de los cojones. Así que venga. 3 o 4 minutos que casi me dejo el puto brazo, tío. Y he tenido que usar varias curas. A ver si aguanto hasta el final sin usar trucos. Me da la puta gana de retroceder pa' allá pa'l coño, para... Para volver a la misma estatua de las otras dos veces anteriores. No. ¿Por qué no puedo? Ah, vale. Dios, que asco, macho. Me he dejado un poco... Del puto brazo, pero bueno, ya está. Ahora es que... Están abusando todas las espiritucias de mala manera. No sé por qué son en esta canción. No sé por qué son en esta canción. No sé por qué son en esta canción. No sé por qué bien me viene eso. Puto espíritu esto, la polla. ¡Suscríbete al canal! 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 abajo, mierda. No sé qué pinta un fuego ahí, me cago en la puta. Vale, me ha salido maravillosamente bien. Eso ha sido patético. Está muy cerca, tío, debería ser un salto más lejano. Eso sí. Eso está muy bien, pero ¿cómo regreso? Ah, vale, creo que sí. Vale, hay un monkey swing en el monkey. Ah. 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 Vaya. Supongo que hay que regresar por la cuerda. Sí. Coñón, la parte de exteriores ahora. Pues tengo bastante flechas explosivas, así que puedo seguir disparando a diestro y siniestro. Ah. Ah, vale. Esto es lo que se abrió. Bueno. Iba a volver arriba, pero... En el momento, pues no. Yo se sigo oyendo los espíritus en la distancia. Apenas, pero se lo sigo oyendo. No hay nada de palancas en esta aventura, madre mía. Oh, se ha inundado esto. Qué guay. Ah. Ah. Supongo que es para llegar al hueco que hemos visto antes, sí. Este nivel, si nos atascamos mucho, ya digo que puede durar una hora tranquilamente, eh. Cuidado. En vídeo guía son 35 minutazos de nivel, eh. Pero vamos, eh. Se quedará lejos igualmente de la hora 50 del nivel de TR Player. Que ese no tenía ni vídeo guía ni nada, eh. Ese era un nivel sin guías de ningún tipo. Me estoy recuperando de curas que, joder, los espíritus me dejaron antes un poco... delicadito. No sabría esto. Hay un segundo nivel. Hay un segundo nivel. No sabía que fueran dos niveles este TRL, eh. Vaya. Por un momento pensaba que habíamos acabado, la verdad. Bueno, aquí supongo que ese piso suelo... Se acabó mi vida. Vale. No, pero se cierra la puerta al final. Joder, pues no sabía que fueran dos niveles. Pensaba que era uno. Estaba completamente convencido de que era uno. Vale, aquí ya da igual. Pues algo se tiene que haber abierto. Ah, sí. Esto. Uy, espera. Ah, un tipo de jinete. Y me dan la escopeta. Vaya mierda, eh. Me tendría que dar el revólver, no la escopeta, por esto. En fin. Muy bien. que bien me ha salido ha sido a gusto es aberte una puerta ha sido a gusto haciendo las cosas también da gusto pues la segunda gema no sé si le soltará otro jinete pero quizás esté por aquí y ni siquiera me ha dado el jinete así, vamos así se hacen las cosas y lo demás son tonterías no harás que leerá lo de ahí atrás no lo sé pero se puede llegar así yo estoy pensando en algunos juegos que podríamos traer al canal este año Sonic por ejemplo que es una franquicia que me gusta mucho en juegos de Sonic que no hemos traído todavía que sí podríamos traer como por ejemplo los dos Sonic Adventure Junkies si quisiera traer esos juegos con todas las campañas tardaría un buen tiempo en poder hacerlo pero claro si traigo las versiones de Dreamcast podría salvar donde quisieran la emulación sería un tema a considerar traerlos así emulados para poder guardar donde queramos sí, hijo es que si traigo algún día el canal sería con esa condición poder guardar donde quieras porque si no y no me he quemado de milagro joder también tengo interés en la saga Metroid Prime pero eso pudiendo salvar donde quieras porque son juegos muy duros en fin Metroid Prime iba a salir el 4 en la Switch sí por lo pronto salió el Metroid 3 nada más en cuanto a Metroid se refiere quiero decir vale, con eso no contaba yo no pero como vuelvo, tío por arriba hay algo pero no sé cómo se llega ¿cómo polla se llega ahí? vale, es que hay una escalera prácticamente invisible aquí por culpa de la puta oscuridad claro, es que apenas había sido que investigar, macho no sé y ahora sí, se abre esa puerta, ok y es que nos queda muy poco de nivel ya nos queda poquito a poquito, tío no me dejáis investigar está la polla de tanto esqueleto ya, la verdad hemos avanzado durante bastantes minutos sin atascarnos lo más mínimo así que vamos bastante bien que pesaditos sois me cago en Dios en esta clase de niveles en esta clase de niveles cuando empiezan a desparcer esqueletos es que luego no paran, macho ay, madre mía mierda por aquí atrás por aquí atrás también hay un trayecto qué cojones por dónde es mierda 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 Vale, es para retroceder esa otra ruta No entiendo a cuánto vale retroceder ahí Cuando se hacen bubbles no se pueden regenerar ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, sigo sin entenderlo Joder, ahora sí que me está atascando de nuevo, macho Vale, hay una palanca de salto aquí atrás Ok, pero en mitad de la oscuridad pues como que no se ve Ya, 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 ya ¿Por qué mierda se estoy retrocediendo? No entiendo Ah, se ha abierto eso, vale Ah, ah, ah Ah, ah 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 Eh, la gema sigue estando igual, no entiendo a qué ha venido esto Las gemas siguen estando igual Qué fuck, tío Me parece que faltan más cosas todavía Pero no sé Hay una palanca de salto ahí Que por lo visto Debí de activar antes No sé por qué no se activó Antes esta palanca, la verdad Es una gilipollez increíble ¿Puedo subir por aquí ahora? Ah, mira, podría coger la gema Dejarme quemar y apagarme ahí A lo mejor se ha apagado la gema haciendo esto Ah, pues sí No, la gema no El fuego que protege la gema, vaya Ah, pero no puedo volver O por aquí es para volver Esto es para volver No me queda claro Ah, vale, mira, pues sí Pero la puerta de ahí estará abierta Y por aquí es donde me enfrente Al tipo de jinete Al final no parece que vaya a llegar A la hora de duración del nivel Pero se quedará cerca Ya estamos a punto de acabar ¡Final! ¡Olé! Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Bueno, el nivel ha estado entretenido Ha tenido alguna mierda Como, por ejemplo, unos puzzles de bloques Un pelín No sé, un pelín abusivos Ha habido demasiados puzzles de bloques al inicio Pero la verdad es que el nivel Pero la verdad es que el nivel No ha estado nada mal Otro autor terminado ¡Adiós! ¡Adiós!